Un mejor clima de inversión es el que se ha presentado en la ciudad de León con la expansión de una nueva planta ensambladora de arneses vehiculares de la empresa Yasaki, la que genera una tasa de 2.400 empleos. Inaugurar una planta como esta, pues creo que debe, sobre todo a la población de León y los municipios aledaños, pues los hace sentir contentos porque hay gente de estos lugares que tiene un empleo, un empleo digno, un empleo con un salario adecuado y en condiciones adecuadas y que están además aprendiendo tecnologías nuevas, ¿verdad? Porque armar esos arneses es complicado, son enchufes eléctricos, diferentes partes que tienen todas que coincidir, porque si algo no coincide el automóvil no inciende. Estamos cumpliendo de acuerdo a las metas establecidas y a las expectativas del cliente. ¿Cuáles son esas metas? Por ejemplo, ¿cuánto es que ustedes tienen que producir anualmente? Depende de los números, cada mes se fluctúa de acuerdo al crecimiento o a la venta de los carros, entonces cada mes tenemos nuestro... El principal objetivo de inversión de los dueños de esta empresa es su compromiso con los clientes y la excelente mano de obra de los nicaragüenses. Aquí la rotación de trabajadores es un poquito más del 1%, mientras en otro lado tienen el 5, 6, hasta 7% de rotación, gente que se va. Aquí está muy apegada, yo no sé si es porque es el occidente o es el tipo de empresa que va convirtiendo al trabajador en apegado, en cariñado, por decirlo de alguna manera, con la empresa. Los trabajadores son cinco plantas aquí en Nicaragua, son cinco plantas, cuatro de ellas en León y una en la ciudad del Viejo. Para capacitar a nuestro personal nosotros tenemos en sala ocho días, donde se les enseñan todos los diferentes conceptos, lo que es un cable, lo que es una cinta, lo que es un conector, los diferentes tipos de cableado y lo que se va a procesar dentro de la empresa. Para ellos se les certifica internamente en piso cuando ellos ya salen en sala. Los trabajadores de la empresa Yasaki reciben los beneficios del derecho al bono de esta empresa y se espera que en todo el año genere 120 mil empleos. Desde León, Fátima Suazo, lo que se vive.